¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue activo! ¡Refuerzo de enemigos! ¡A cubierto! ¡Pueden tomar la munición soldadora! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aviéntamela! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! 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 ¡A verlo, Sargento! Aquí tienes. El tanque sigue activo ¡Refuerzos enemigos! ¡Acubiertos! ¡Carajo! ¡El tanque sigue activo! ¡Refuerzos enemigos! ¡Acubiertos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Enemigo localizado! ¡A verlos! ¡No se acercan por el oeste! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡A verlos! ¡Daniel! ¡A verlos! Necesito munición, Teniente Aquí tienes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 te equivocas. Ahora estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Así que te nombraré mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, incumplirás con tu deber. Ahora quítate de mi vista. Turner nos cubrió mientras nos retirábamos y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy. No murió en vano. Al menos eso quiero creer. Adiós. Gracias.